hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo miren aquí estamos con la niña vicky y nos va a enseñar algo que ya compró como se llama guisquiles vaya guisquiles y para qué sirve eso para así como sale a la sopa como los ancochados bueno esto es una verdura para los que no saben yo los compré una señora del campo porque sabe cuánto vale cada whisky una hora una hora mire este o sea aquí hay un dólar un dólar entero pero miren este whisky dicen que ya es para sembrarlo va así se ponen los que se siembran va miren esos whisky en méxico le llaman chayotes chayotes por los que no saben parecen aguacates miren eso se le echa la sopa se pueden hacer rellenos de guisquiles que son ricos los ancochados con limoncito y se puede hacer también fresco de whisky no relleno adentro 35 a 50 vayan en diferentes lugares pero este es el más grande y este y este y este es como más gordillo vea miren ve aquí está la verdad que la niña vicky siempre le gusta ayudar a los emprendedores a los que andan vendiendo les compra a veces ellos les regalan también pero miren cuando se va a hacer rellenos la mayoría lo hacen con whisky grande va entonces este es una de las verduras más utilizadas en las sopas la sopa de la sopa de pata en todo en todo va y los rellenitos son mis favoritos porque la hacen de quesillo como dice mamá y la receta pues es muy fácil la verdad que un día que hagamos le vamos a enseñar a todos ustedes y en el salvador es muy consumible está esta verdura así que también yo sé que en muchos países para hacer lo que se conoce de forma diferente y está como la arrancaron de las hayes es una mata va les mata el whisky si es mata es mata lo que está ahí así que es un es un es una cosa que es muy rica bueno la verdura hay otra cosa que hay que hablar del whisky que uno es que tienen como espinas ajá y cuando no las toca ay así no los puedes así tocar y cuando los pela uno tienen como una baba que se queda en las manos va que son bien babosos son babosos cuidado las manos le ponen bien fea o sea que el whisky el whisky es baboso y tiene una pepita adentro una pepita va entonces ahí lo podemos mostrar después cuando ya los preparemos y todo eso ahorita creo que lo va a pasar en sopa así que amigos eso le vamos a dar ahora así que nos vemos a la próxima niña vicky salud lulu bye